Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la fiesta del fútbol. Señoras, señores, a continuación suena el himno nacional de Jamaica. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! 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 Coincido con vos, Diego. ¡Impecable, Diego! ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! ¡Brasil contra Jamaica! ¡Gracias! 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 Gabriel Jesús. Neymar. Gabriel Jesús. Le pone en el cuerpo y pierde la pelota. Juega una pelota larga hacia adelante. Eder Militao. Marquinhos. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Vinicius Jr. Abre el juego por la izquierda. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. La juega larga. A ver si llega. Marquinhos. Alex Tellez. Vuelca el equipo hacia la otra banda. Damiqlo. La juega profunda. Rodrigo busca sorprender con ese. Lo toca así. Es falta. Papadamiro la amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Marquinhos. 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 Qué bien lo vio. ¡Atención! Decide abrirla por la derecha. ¡Magnífico lo que hizo! Esta es clave Atención que ya le pegó Centro el área El segundo palo Casemiro La controla Marquinhos Alex Telles Lo corta justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área El pase no propena Están imprecisos hoy Casemiro La controla Fred Alex Telles Freddy el balón Abre el juego Y lateraliza el ataque Enorme cabezazo La revienta sin complicarse El balón pasó muy cerca Fred Alex Telles Pasó muy bien Vinicius Junior Nunca pudo ponerse De frente al arco Es mérito del marcador Danilo Corta el pase y tranquiliza Fred Fred Busca atacar por el lateral Muy buen control Fred Fred Sigue avanzando A pesar de la marca Casemiro Avanza pero lo dejan solo Se planta Firpe Y le roba la pelota Es un pase que rompe la defensa Metió el disparo Le faltó Le faltó una decisión De esta jugada Brasil Puso muchos jugadores Dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma de atacar La filtra la carrera La filtra la carrera Atento para despejar la zona caliente Saca el centro A ver qué pasa Saca el centro Vinicius Vinicius La oportunidad La saca fuerte allá arriba Edder Militao Edder Militao Fred Vinicius Junior Alex Telles Fred Tira un pase largo hacia adelante Cuidado Esta puede ser muy buena La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Edder Militao Reviente y la saca del área Tiro libre Dice el árbitro Fred Busca habilitar A ver si lo aprovechan Rodrigo No puede hacer pie Bailey Linda pelota Qué bien lo vio Vio por el costado Ojo Que es muy buena Se reanuda el juego Desde el lateral Tira ahí Tira el centro Trata de alejar el peligro Con el espeje Jamaica Encontró una grieta Por el costado izquierdo Y la está explotando Al máximo Insisten en atacar Por ese camino Y ya estudiaron al rival Y saben Que por ahí Pueden encontrar Alguna falencia La defensa Va a tener que reforzar La marca En esa zona Si quieren evitar Son misaltos Salen de contragolpe Bailey Era un contragolpe Soñado Tenía Opciones de sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia Neymar ¿Cómo ves el desarrollo Hasta ahora, Diego? Claramente Ambos equipos Han tomado El camino Más conservador Más preocupado Por no cometer errores Que por tomar La iniciativa ¡Qué calidad! Tiro libre Por esa dura falta Casamiro Recibe en zona peligrosa Resalde Intenta dejar El peligro De su área Fred Danilo Recibe con peligro Ahí va Oportunidad Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Solid bats Sondabilidad, de estrés y de precisión. ¡Impresionante! 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 Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. ¡La juega hacia adelante! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Neymar, Brasil, arrancó de la mejor manera el partido. Se acomodaron mucho más rápido que el rival y conseguir el gol tan pronto les allana el camino para llevar a cabo su plan de juego. Se anticipa y la aleja del área. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Pasó un cumplea, agarró genial! ¡Aquí está! 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 Brillante, magnífico, estupendo, sensacional, no hay definición, no hay adjetivo para el semejante crack! Estiraron la diferencia a dos goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Alex Telles. Vinicius Junior. Brasil. Está 2 a 0 arriba tras un comienzo fabuloso. Baili. Baili. Valen viva. Ahí va el disparo. ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Verdaderamente increíble. Solo hay un gol de diferencia. Ahora más que nunca, el partido se pone espectacular. Una volea inolvidable. Créanme que merecía ser gol. Fue espectacular. Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Gol, lazo. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se concreta. Casemiro. A ver si la puede controlar. Brasil sostiene el triunfo Parciague. Tras un muy buena rama. Aprovecha la posibilidad. ¡Sí, bolsín! ¡Gol! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. No se achicó. Encargó. Frente al arquero. Mano a mano. Una notable definición. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma. Esperó a ver qué hacía el arquero. Y definió ante la salida. Ahora ganan por dos. ¿Buscarán liquidar el partido? Una ventaja merecida. Buscaron y buscaron hasta alcanzarla. Y no creo que se queden con esta diferencia de dos goles. Van a seguir atacando. Pasa el hueco. La juega con el arquero. Fred. La tiene que jugar hacia atrás. Revienta el balón. Alex Telles. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Imposible adivinar ese amague. Ninguno se achicó en el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. Gabriel Jesús. Muy atento para bloquear el pase. Saca el pelotazo para los delanteros. Le faltó un poco de precisión. Pero fue buena la intención. No fue el mejor de los pases. Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. La cambia de frente. Danilo. Danilo. Sale a toda velocidad. Le da de cabeza. No, ya son desviado. No ha pasado nada aquí. Vinicius Jr. Vinicius Jr. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Se la pasa el arquero. Saca el pelotazo. No. Así no. No llega a destino. Lindo pase que parte a la defensa. ¡Vamos! Casemiro. Freddy el balón. Rodrigo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Atención. Linda pelota. Viene a la ría. Puede ser. Saca desde la banda. Danilo. Pase cruzado de Danilo. Adivinó la intención. Y se interpuso justito. Me llama la atención la posición de los laterales. Casi siempre metidos en campo rival. Eso ayuda mucho en ofensiva. Le da amplitud y profundidad al ataque. Lo malo es que a veces queda demasiado larga la última línea. Demasiado abierta. ¡Vamos! 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 La tira larga, evitando el medio campo. Se la saca de encima. Rodrigo. La maneja Danilo. Eder Militao. ¡Vamos! La maneja Danilo. Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Bailey! ¡Qué contra tiene, por favor! Lo vio bien. Busca el pase. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. ¡Vamos! ¡Vamos! Danilo. ¡Rodrigo! ¡Abre fuego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡Gracuada! Bailey, marca muy firme y le roba el balón Balón largo hacia adelante Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Heder Militao Rodrigo Aquí está Casemiro Taniglo Rodrigo Se lanzan con todo en la contra El arquero toma la pelota Taniglo Heder Militao Se la lleva Neymar Alex Telles La controla Fred Neymar Mientras sigan tocando y tocando lejos del área la van a seguir perdiendo Pero le encuentran la vuelta para sorprender al rival La abre por el sector derecho Danilo se lanza con todo el ataque Pase Cruz Dentro La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La tira lejos de su campo Que regalo Que regalo por favor Que buena tajada del uno El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para matar Danilo Alex Telles Sigue adelante con una genialidad Puede rematar Atención Rodrigo Muy firme el arquero para atajar ese remate La abre al sector izquierdo Buen pase La juega bien hacia adelante Balón por el sector derecho Bien jugado La aguantará Gabriel Jesús A muy poco de marcar Casi me vuelvo loco Danilo La saca corta Robo Tigre de esquina Veremos si saben aprovecharlo Danilo Decide jugar en corto Enorme pelota Que mala suerte estuvieron Cerquita de la eterna La juega hacia adelante Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Alex Telles Eder Militao Con ustedes Neymar Danilo Gran corrida por la derecha Buscará el centro La tira larga cerca del área Esta es clara Disparra alto Otro Impresionante Impresionante Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido En el bolsillo Que manera de pegarle Soberbio remate Para meter la pelota En el fondo del arco De pie señores Aplaudan al fútbol Parecía que estaba viva la pelota Imposible adivinar La trayectoria de ese disparo Es todo mérito del juego Por la idea Por la ejecución Un verdadero golazo Ahora la ventaja Es de tres goles Busca el compañero Busca el compañero Rodrigo Vinicius Junior Señoras y señores Con ustedes Gabriel Jesús Se le encabecea Fue una gran oportunidad De frente al arco Inmejorable Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Bien interceptado Estaba muy atento para cortar La revienta Largo pelotazo a dividir Vinicius Junior Deja atrás al marcador Y se animó a encararlo nomás Decía que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque La saca fuerte allá arriba Marquinhos Estaba bien ubicado Para cortar el pase Danilo Aquí está Casemiro Vinicius Junior Marquinhos Busca habilitar A ver si lo aprovechan Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Danilo La juega bien hacia adelante Precioso Mae Genial Danilo Danilo Forcejea y recupera el balón Estos tipos de jugadores No se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Pon el cuerpo Y no lo deja avanzar Traba abajo Barriendo Limpio quite Traba lucha y gana El balón Falta infracción Hay tiro libre Quiere sorprender con el córner corto Pase cruzado De Alex Telles Estaba atento Para interrumpir Esa acción Y ahora se viene El contragolpe De un arco Al otro No nos dan tregua Marquinhos Vinicius Junior Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Avanza bien con el balón Por la derecha A ver que intenta Despeja el centro Y manda la pelota al córner Bueno No fue uno de sus mejores entros Uy 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 Quedaron mal parados Atención Ahora todos a correr para atrás Fred Neymar La maneja Danilo Danilo Pase cruzado de Danilo Gran corte Junto a tiempo Adelanta bien el balón Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Bailey Vinicius Junior La juega larga Hacia afuera Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Qué buena pelota le pusieron Lindo espacio Encontró por ese lateral Allí va Le da de ahí Muy para el remate Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Danilo 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 Abre el juego Abre el juego por la izquierda Alex Tellez Buen envío para él Le pega fuerte hacia adelante Eder Militao Lee bien la jugada Y corta ese pase Fred Neymar Rodrigo Saca el balón Y aleja el peligro La controla Marquinhos Brasil Se está llevando Un buen triunfo parcial Al descanso Alex Tellez Tiene muchos pasos Puede ser peligroso Estás atento Y rechaza la pelota Otro centro más Pegorio del palo ¿Cómo se salgaron? Por favor ¡Giorno! 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 Rompanse las manos, señores Partido para el cuadro, demasiado fútbol por una jornada Enorme el goleador, agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco Una confusión imperdonable en el área Están dominando el partido a su entujo Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador ¡Va el disparo! ¡Así se protege el arco! Jamaica no hace más que allanar el camino al rival con esos disparos No son producto de una jugada pensada Es más bien una consecuencia de la desesperación Es momento de serenarse ¡Gana arriba, cabezazo! ¡Revienta el pelín, resaca violentamente! ¡Fred! ¡Neymar! ¡Uh, justito llega el corte! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¿No estaba adelantado? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga para acá! ¡Ahí fuera de juego! ¡Vamos! 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 ¡Neymar! ¡Vora viene el cuerpo! ¡Limpio sin falta! ¡Se lleva la pelota! Bailly Prefiere no arriesgar La tira hacia adelante Revienta el balón Vinicio Junior Ya casi estaba festejando El sexto gol Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Dispara, está La va sacando fuerte hacia adelante Abre la defensa con un pase entre líneas Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Ya tiene la pelota otra vez Busca el arco Que tremendo sablazo sacó Así es difícil Siguen probando desde cualquier lado Danilo Alex Telles Fred Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase Se la saca de encima Reventando Gran pase a través de la defensa Despeja el peligro Al menos por ahora Que pelota de ahí Le pegó el arco El juez cobra la falta anterior Esto es para usted La amarilla, la amonestación Y esto sigue Buen despeje Estuvo rápido Detento Dejó desairado al rival ¡Excelente el arquero! Están buscando salvarse de la caída Con zapatazos de cualquier parte ¿Por qué no intentan ordenarse un poco? Se dieron vuelta las cosas Y ahora Quedaron muy expuestos atrás Danilo La tira lejos de su campo Esta es clara Puede pegarle Y el árbitro La cobra Estilo libre El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Y le da directo No más Reymar Pase cruzado de Danilo Difícil complicar al rival Con ese pío Balón largo Hacia los delanteros Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Rodrigo Rodrigo Vinicius Junior Y la pelota Alex Telles Fred Está habilitado Rodrigo Impecable atajada Danilo Danilo La juega corta Vinicius Junior Prueba Prueba Inferencia Verdaderamente increíble Una presentación Inesperada Más que inesperada Arrolladora Bueno Esto ya es humillante Por como están jugando Me parece que Van para más Tiene el partido Totalmente controlado Son muy superiores En este tramo Del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir Lastimando al rival Envío profundo A la carrera Cuidado Que puede terminar El gol Con todo bajo Acaba de salvar Su equipo Vinicius Junior Alex Telles Deja apagando el barcador Le pegó lo más Cinco Gol Gol Así no hay garganta Que aguante Dos goles Prácticamente seguidos La gente empieza a irse del estadio Y es entendible El equipo está sufriendo una paliza Descomunal, histórica Y ahora sí, amigos Completa el hat-trick Los defensores no quieren ni mirarlo Lo volvió loco durante todo el partido Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador ¡Rodrigo! Fred La domina Vinicius Jr Bailey Intenta un páser vacío Aleja el peligro de su arco Revienta el balón Gana la pelota con oficio Busca al delantero A ver si lo encuentra Le faltó fuerza al pás y lo cortaron ¡Dámino! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche ¡Rodrigo! De eso pareció infracción Y el árbitro la cobra ¡Dámino! ¡El pelotazo hacia adelante! A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar el gol ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena Neymar Neymar Rodrigo Vinicius Jr El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Por ahora tienen el control del partido Dominaron la primera mitad Con buen juego Pases punzantes Un medio bien plantado En campo rival Gran actuación colectiva Hasta el momento Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa En los segundos 45? Con esta terrible goleada No sé cómo van a salir A jugar la segunda parte No sé cómo van a salir Amigos del fútbol Seguimos con la parte complementaria No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la... Falta, tiro libre Nada que discutir Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Upa! ¡Aguanten! Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Casemiro Le saca la pelota Y corta la jugada Le dio el pase Y se anticipó a tiempo Bailly Así gana el balón Con inteligencia Lo toca clarito Estero libre Aparece el arquero Alisson De manera brillante Alisson Saca la pelota Y aleja el peligro Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Abre muy bien la defensa con este pase Pura habilidad Ahí va Puede tirar La quiso meter junto al mal Pero no lo consiguió Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Mete la pierna y gana la pelota Alex Telles Marquinhos Aquí está Casemiro Rodrigo Fred Abre el juego Por la izquierda Atención Linda pelota Viene Daria Puede ser Neymar Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Tremendo Como se tiró No le puede quitar el balón Y le comete falta Fue dura la entrada Se gana la amarilla Algunos jugadores no entienden Las consecuencias que puede traer Una simple infracción Y más cuando era completamente evitable Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Correa! Saca el pelotazo para los delanteros Gabriel Jesús Quien domina el balón Vinicius Junior Gabriel Jesús Así le están marcando la infracción Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Excelente control de la pelota Bailey ¡Qué impacto! Fred Alex Telles La maneja Danilo Manda la pelota hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Fred Balón largo por arriba Ahí está el pase Puede ser bueno No No se tendieron esta vez Pedro Milita Un poquito fuerte Trabala esa pelota Es infracción Trabala esa pelota Un poquito fuerte ¡Ay! Me trabala esa pelota Maduro Sigue Ver Un poquito fuerte Con Con Va el envío, la manda al área Impresionante disparo Señoras, señores Aquí hay un arquero magnífico Llega justo para rechazar Brillante control, viva el fútbol Llega justo para rechazar Llega justo para rechazar Llega justo para rechazar Rechaza el balón para salir del agua Ojo que respondieron con una contra Es lo que pasa cuando lo atacas de forma ordenada Fred Gabriel Jesús Vinicius Junior Vinicius Junior Gran quite, trabando con convicción Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco Y forzó la pérdida Vinicius Junior Vinicius Junior Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Eder Militao La domina Rodrigo Danilo Danilo Desdoblándose por la banda Como un buen lateral moderno Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen muy cerca Pero no quieren arriesgar de más Es que el rival tiene jugadores rápidos Capaces de meterse Entre los defensores Ante el menor descuido No pueden darse el lujo De perder las marcas No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Trama, lucha y gana El balón Vita el árbitro Falta clara Tiro libre Danilo Estupenda maniobra Danilo Busca atacar por el lateral Forzaron saque desde arriba Distribuye por el costado derecho ¡Qué bien se escapó! Falta, falta, falta Infracción Tiro libre Los dos de los hinchas rivales Por ese centro No tiene suerte con ese pase en profundidad Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor Marquinios No lo dejan ni respirar Una marca pegajosa Bueno, se acordaron un poco tarde de marcarlo, ¿no? Ya les hizo tres goles Distribuye hacia atrás Nuevamente cambia de manos la pelota Neymar Danilo Keder Militao Alex Tellez Casemiro Viene bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Alex Tellez Alex Tellez Lleva el juego al sector opuesto Rodrigo Bayley Estiró con todo encima para ganar la pelota Bien marcado, bien defendido Tira un pase largo A ver si la puede controlar La aguantará La juega hacia atrás Saca el remate Bailly Saca el remate Desviado el remate por la izquierda No es un mal recurso pegarle de larga distancia Pero van a necesitar más potencia y precisión Que pasa Que pasa Saca el remate ¡Lindo centro! Le trocó muy mal a la pelota Corta justo y despeja ¡No se la pueden sacar! Fred Alex Telles Allí la recibe Estuvo firme, sólida la defensa Pero ojo, que este es bravo, le gusta encarar Era muy difícil salir agiroso de esa situación Con una chance clara de rematar Había demasiadas piernas Señoras, señores Con ustedes, Gabriel Jesús Alex Telles Vinicius Junior ¡Qué bien la hizo! Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito La filtra la carrera Ahí saque lateral ¡Le pegó! ¡Qué buena tajada! ¡Estupenda! ¡Remata de cabeza! ¡Viva! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Le pega el arco! ¡Gol, gol, 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 gol gol, 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 gol Godzilla Que explote la garganta Que explote el corazón El autor de un golazo Leyeron bien la jugada Intuyeron que el rival Podía equivocarse Si lo presionaba Y después El contragolpe fue perfecto Un gol que solo maquilla el resultado. Va a ser difícil dar la vuelta. Prefiere no arriesgar. Fred. Ya están pensando en cerrar el partido sin mayores sobresaltos. ¿Para qué exponerse ahora, no? La revienta, largo pelotazo a dividir. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Fred. Rodrigo. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Fred. Vinicius Junior. La abre por el sector derecho. La tiene pegada al botín. Casemiro. Meta el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien. Muy bien. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Gran paz a través de la defensa. Linda pelota. Qué bien lo vio. Qué bien la hizo. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... De un arco al otro. No nos dan tregua. Fred. Pelotazo a la vía. ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡El resultado lo dice todo! ¡Los están pasando por arriba! En los papeles nadie esperaba una diferencia tan abutada. Pero más allá de la floja actuación de la defensa rival, el equipo estuvo a un nivel súper relativo. Cuatro goles. Ha convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para a este muchacho? ¡Gol! 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 Se la saca de encima. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. ¡Fred! La maneja Danilo. La tira lejos de su campo. ¡Uy, uy, uy, uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Ahora todos a correr para atrás. La revienta. Largo pelotazo a dividir. El arquero la saca larga y hacia adelante. Manda la pelota hacia adelante. Siguió atento a la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Eder Militao. La tiene que jugar hacia atrás. Revienta el balón. La saca fuerte hacia arriba. Está generando un buen ataque. Allí va. Saca al centro. El árbitro dice que hay. Saque de alco. Era lindo el paso al hueco. Pero fue interceptado. Rodrigo. Prefiere no arriesgar. Fred. Vinicius Jr. Lucha por no perderla. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. ¡Apa! Justito se iba para el hoy. Gran intercepción. Danilo. Danilo. Busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Viene el centro pasado. Segundo palo. Ahora saque de banda. Fred. Intenta alejar el peligro de su área. Salió y es saque lateral. Salió y es saque lateral. Reciben zona peligrosa. Con todo abajo. Acaba de salvar a su equipo. Rodrigo. La juega hacia adelante. Allí forcejean por el balón. Revienta el balón. Bailly. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Corta en el centro. Y el balón sale por el fondo. Esto es tiro de esquina. La juega corta para asegurarla. Esto es saque de banda. Saca la pelota bien lejos del área. Lo vio bien. Busca el pase. Se la saca de encima. Vinicio Junior. Envío profundo a la carrera. Rompió la defensa. Tremendo. ¡Qué calidad! Trató de hacerla individual. Pero lo cortaron justito. Fred. Alex Tellez. Vinicio Junior. Gana la pelota con oficio. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Neymar. Es un pase que rompe la defensa. Terrible balón. Gabriel Jesús. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. La tira lejos de su campo. Sólo restan 15 minutos para el final. Rodrigo. Gabriel Jesús. Forcejea y recupera el balón. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Marquinhos. Marquinhos. Neymar. La maneja Danilo. ¡Ah! Tremendo lo que hizo. Pase cruzado de Danilo. Se planta firme. Y le roba la pelota. La juega al centro del campo. ¡Brishat! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Ahora Gabriel, un golpe de defensores. ¡Que se nos devuelve a tierra! Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado volcada la diferencia. Perder así es durísimo. Es un resultado que puede cada hondo en todo el equipo. Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Vinicius Junior Pasó muy bien Saca el peligro del área con ese despeje Lo cortan justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Mete un tremendo cabezazo Señoras, señores Aquí hay un arquero magnífico Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Eder Militao Despeja lejos de su arco Y ahora se viene el contragolpe Quedaron muy expuestos atrás Pasa largo el hueco Va a llegar Corte crucial para salvar el equipo Cortan el avance Bien plantados En campo propio Atención Que ya le pegó Ha sido un buen intento Pero hasta ahí Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Fred Neymar Rodrigo Qué bien lo vio Atención Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Qué impacto Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo Golazo, golazo 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 Enorme definición Viva el fútbol Jamaica Metió un contraataque fantástico Para llegar al gol Pero No se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy Pero muy caro Salen a buscarlo No creo que tire la toalla A esta altura Fred Vinicius Jr Vinicius Jr Alex Telles Pierde la pelota Y es lógico Cuando toca Por tocar Tan lejos del arco Rival La tenencia resulta Intrascendente Estaba limpio Con el cuerpo Y le gana la pelota Danilo Vio el desmarque Atención El pase es bueno Y el desmarque Es mejor todavía Allí va el cabezazo Lindísimo cabezazo Pero sin suerte Esta puede ser Una advertencia Para el rival Lo peligroso Que es Este equipo Cuando se lanza El contraataque Sale el balón Y se viene El cambio no más El entrenador Tardó demasiado En hacer la primera Modificación Quizá Estaba esperando Una reacción De sus jugadores Un impulso anímico Para emparejar El partido Pero no fue así Entrada es dura El árbitro Da tiro libre Recupera la pelota En su campo Y corta el avance No consigue No consigue eludir Al marcador Y pierde la pelota Contocaron Esa infracción Hay tiro libre Amarilla dice el árbitro Y no hay nada Que protestar Corta el avance Y recupera la pelota Impecable La abre La abre Al sector izquierdo Buen pase Vinicius Jr Abre la defensa Con un pase Entre líneas No se la pueden sacar La cruza Sobre el área Revienta la pelota Sin sutilezas No puede hacer pie Pase largo Buscando a lo de arriba Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento La revienta Largo pelotazo A dividir Rodrigo Está habilitado Casemiro La paz Hacia adelante Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Fred Alex Telles Linda corrida Por izquierda A ver que pasa Con esta Gran jugada Pase cruzado De Alex Telles Adelanta bien El balón Alex Telles Vinicius Jr Me gusta este avance Por izquierda Están complicando Al lateral Una sutileza Para eludir al rival Prefiere no arriesgar Revienta el balón Revienta el balón La saca fuerte Allá arriba Tiro de esquina Y puede ser La última chance Brasil Realiza otra Modificación No me sorprende Esta decisión Se lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo Es falta amigos Tiro libre Linda chance De gol Puede ser Fue un buen Intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Fred La estrategia es clara No perder la pelota Y dejar que pasen Los minutos Abre el juego Por la izquierda Saca el pelotazo largo Excelente control De la pelota El centro que va Fred Vinicius Junior Pasa el hueco Bien puesto Se va a meter A la vía Lo dejaron solo ¡Gol! 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 Bueno tranquilos muchachos Un poco de piedad Porque los están liquidando Ah bueno Hoy están imparables El equipo está entregado Resignado Tiene que termine el partido Ya mismo Está claro que quedó De racha Es impresionante Todo lo que toca Lo manda a guardar ¡Gol! 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 Decide abrirla por la derecha. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! Dani Alves. Fred. Dani Alves. Se la lleva Neymar. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. La va sacando fuerte hacia adelante. Marquinhos. Se la saca de encima. Fred. Puro talento. Extraordinario. Brillante recurso para avanchar. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Buena chance para la contra. Qué bien se demarcó por afuera. Impresionante velocidad de pies. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Todo lo contrario. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Alexandro. Dani Alves. Dani Alves. Corre a toda velocidad por la derecha. ¡Uy, uy, 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 uy! Menos mal que estaba ahí. La juega hacia adelante. Se planta firme y le roba la pelota. Dani Alves. Gabriel Jesús, quien domina el balón. La juega profunda. Bailey. Neymar. Recupera la pelota. Bueno, cinco minutos más tenemos que jugar. Dani Alves. Heder Militao. Aquí está Casemiro. La tira lejos de su campo. Muy atento para bloquear el pase. La juega hacia adelante. Saca el pelotazo para los delanteros. Vinicius Junior. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Rodrigo. Se mete con todo por el medio. Pase cruzado. Alex Sandro. A ver si la puede controlar. Cuidado. Esta puede ser muy buena. La cruzada. Ahí está el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! ¡Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! Y pensar que estaba en el banco, ¿qué me contás? ¡Gol! 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 ¡Ya estaba festejando su gol! ¡Increíble! ¡Jamaica! ¡Hace otro cambio de manera consecutiva! No creo que se vaya satisfecho. Se lo vio muy participativo, pero no pudo concretar ninguna de las situaciones de gol que tuvo. Y eso que fueron muchas. Descontaron, pero si quieren empatar, van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos. Fred. Alexandro. Ahí, tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Fred. Vinicius Junior. Buen envío para él. Lo toca, sí. Es falta. No, muy flojo el pase. La saca fuerte allá arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Qué buena pelota le pusieron. Revienta el peligro. Lo saca violentamente. Y el árbitro, la cobra, es tiro libre. No, 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 no. ¡No, no! Neymar La revienta Largo pelotazo a dividir El defensor se suma al ataque Y se ofrece como pase Saca el balón Y aleja el peligro Daniel Luis Rodrigo Abren la pelota Con ese pase a hueco Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser El último tiro al arco del encuentro Camisea puede ser Gritarlo, gritarlo Gol, 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 gol Sí, gritarlo, gritarlo Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Con el silbatazo después Se ha terminado el partido Final de juego Gracias